Buenas tardes, diputadas, diputadas, presidenta. Proposición de ley para facilitar la donación de alimentos. Bien, pero ¿por qué han tardado tanto en traer una propuesta como esta? En todos los años de mayoría absoluta del Partido Popular y de crecimiento exponencial de la pobreza no propusieron nada parecido. ¿Por qué? Los demás grupos hemos presentado y se ha aprobado en comisión cosas parecidas hace meses y el Gobierno no ha hecho nada. ¿Por qué? A la espera de que ustedes presentasen una proposición de ley en el Pleno. ¿O este Gobierno ha tenido y tiene otras prioridades como esconder la corrupción e impedir la democracia en Cataluña? Por esto no se explica que puestos de hacer algo, ya que han tardado tanto, ahora se queden después de tanto tiempo a medias. La propuesta que nos parece necesaria no es suficiente, porque el problema es la pobreza y, en concreto, una de las consecuencias más duras de la pobreza es el hambre y la mala alimentación. No es un problema de caridad, no es un problema de auxilio social, no es un problema de beneficencia para callar la mala conciencia. Se necesitan políticas sociales, porque la responsabilidad no se delega y esta es de las administraciones. Entre las políticas sociales está la distribución de alimentos como una política de emergencia extraordinaria, hasta que otras políticas no tengan efecto en una familia para que esta pueda ser autónoma. Y para ello hacen falta medios y no hacerlo de cualquier manera. Hablemos de los bancos de alimentos. Una de sus demandas es que no tengan que abonar IVA para comprar alimentos. Se nos dijo, no, no, a ver, es que no se puede poner exentos de IVA a nadie, política europea. Cierto, pero sí que se puede abonar a posteriori el IVA que se han gastado en alimentos. Porque ¿qué es la dignidad para dar alimentos? Dar lo que se tiene. Tenemos arroz, tenemos pasta de sopa, tenemos leche descremada. No, no, se ha de dar aquello que las familias necesitan en todo momento. Y muchas veces en el banco de alimentos, en las entidades sociales, no hay lo que se necesita. Se ha de comprar. Se ha de comprar. Y luego han de pagar el IVA. ¿Cómo se entiende esto? Que lo paguen, de acuerdo, pero que se les abone. Esto es una PNL que se aprobó hace meses, se aprobó en la Comisión de Sanidad. Y está en el limbo de las PNLs. No sabemos nada. Preocúpense por el tema y preocúpense de una manera global. A los bancos de alimentos se les ayuda de muchas maneras y, sobre todo, en aquello que necesitan, no lo que ustedes necesiten en cualquier momento. Solo hace falta voluntad política. Hacen falta alimentos, pero también hace falta que se den en espacios dignos. Y que estos, los alimentos, no sean, como decía antes, lo que se tenga en cada momento. Que cubran verdaderamente las necesidades reales de las familias. Y hay buenas prácticas. No solo en Euskadi, que siempre nos hace un public reportaje para pasarnos por las narices lo bien que lo hacen. Y es que lo hacen bien. Los demás, a lo mejor, lo podríamos hacer también con una mejor financiación. Pero esto para nosotros ya es una, digamos, página pasada. Vamos para otra cosa. Los CDAs, Centros de Distribución de Alimentos. Hay en diferentes provincias, en la mía, en Girona, Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Ayuntamientos, Diputación, Generalitat, se ponen de acuerdo en asegurar centros de distribución dignos, donde los usuarios y usuarias van a hacer la compra. Y siempre con una base de dadas única, a través de los servicios sociales. Se sabe quién tiene necesidad, cuándo la tiene y qué asociación o entidad le da solución a su problema de momento. Es por esto que hemos de ir. Hemos de ir a políticas sociales de verdad, integrales. Y no a viejas historias de viejos problemas, de viejos partidos. En el siglo XXI no podemos ser prisioneros de la beneficencia del siglo XIX. Dignidad y república.